1, 2... 2, 3... 2, 3... 2, 3... Mucha gente pensaba que no iban a poder entenderse pagano y tú en una misma esquina por los antecedentes que tienen. Claro que sí, fue un uso muy difícil, pero como tú lo dices, hemos tenido fuertes batallas pagano en contra de Psycho Cloud, en Máscara Contacabellera el año pasado pero eso fue lo que nos unió porque él es un luchador muy fuerte, es un luchador muy arriesgado, es un luchador muy aguerrido y él sabe que totalmente payaso también le gusta darse control arriba del colegiato, le gusta enfrentarse a grandes luchadores y ahora lo demostramos en Japón en el Kura Kenhan en esta World Cup y venimos por más cosas, vamos por más cosas este 2017 han pasado cosas geniales para el totalmente payaso y esperen más para el 2018 es un orgullo gratamente para mí porque he trabajado ya son 17 años del chavo profesional he trabajado para todo este tipo de trofeos de todo este tipo de victorias como lo son en 3995 la Máscara del Dr. Wagner de ahora la World Cup me siento orgulloso, he dedicado a toda mi gente, a todos los psicólogos todos totalmente payaso, a mi familia a mis profesores que son los que me han enseñado muchas cosas durante este transcurso transcurso de 17 años de luchador profesional y pues vamos por más cosas ahora la World Cup 2017 está en nuestra cintura el paname mía y todavía faltan más cosas por hacer muchas gracias gracias a todos gracias a ustedes por venir y somos totalmente payasos jajaja pura potencia mundial gracias 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 Gracias.